Verónica Soto Díaz, directora del Teleférico de Torreón, garantizó la seguridad del transportador aéreo luego de que la noche del domingo, por causas imputables a una descarga eléctrica, se paralizó en el funcionamiento. Señaló como normales este tipo de suspensiones del servicio turístico y afirma que este es el procedimiento de seguridad que se sigue en los casos en los que haya variables como las sobrecargas de energía eléctrica. Argumenta que todo el sistema del teleférico de Torreón se controla desde Italia por la empresa Leitner, la cual es asistida localmente por un grupo de técnicos especializados y capacitados directamente por la firma italiana. Es un sistema italiano que nos controla los teleféricos, ese es el que hace el circuito, no hace la programación desde Italia, toda la programación es desde Italia, no es local, y así son todos los teleféricos. El teleférico de Torreón inició operaciones apenas el mes de diciembre del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!